Hola que tal soy su amigo Rizmo con un nuevo video en el canal, en esta ocasión les traigo el unboxing de una cámara IP de la marca Delli, el modelo es el DCS2132L, que bondades tiene esta cámara, aunque es una cámara algo costosa, más o menos su valor oscila entre los 180 y 200 dólares según donde lo compremos, pues una de sus virtudes es que graba en HD y que cuenta con un servicio llamado MyDellink Cloud, es un servicio en la nube donde puedes estar guardando las grabaciones o estar consultando vía internet desde un iPhone, un smartphone con Android o un smartphone con Windows Phone. Vamos a ver algunas de sus especificaciones, primeramente podemos ver que tiene capacidad de grabar de día y de noche a una distancia de 15 pies, incluso en la oscuridad, además de tener detección de movimiento, donde también te permite recibir alertas cuando detecta un movimiento, es como un tipo alarma, si tu lo dejas programado, en tu dispositivo móvil te va a dar una alerta de que hay un movimiento y tu puedes consultar el video al instante. También tiene dos vías de audio, micrófono y altavoz incorporados, lo que te permite tanto escuchar lo que se está diciendo en el área grabada, como también hablar mediante la cámara. Cuenta con una ranura micro SD, donde puedes guardar el video y si así, si no cuentas con una computadora dedicada a estar gestionando el control de las cámaras, pues simplemente la instalas, le metes la memoria y ahí vas a estar almacenando tu video. Esta cámara viene en HD 720p y con 30 FPS de velocidad. Vamos a abrir nuestra cajita para ver que es lo que nos incluye. Nos incluye el disco de instalación, nos incluye aquí unas hojitas de garantía, esta es la garantía y esta es una guía de uso rápido, que es indispensable que la leamos. Vamos aquí a tomar nuestra cámara, la vamos a poner aquí que esté esperándonos. Vamos a ver que más nos incluye esta cajita, nos incluye su eliminador de corriente, su cargador de pared, nos incluye un puerto, nos incluye un cable UTP, un cable Ethernet, como pueden ver es plano, no es redondo, lo que facilita su maniobra a la hora de instalación. Bien, vamos a ver más de cerca nuestra camarita, como pueden ver esto hay un diseño elegante, se puede usar en una oficina y no da mal aspecto, de hecho se ve bien. Aquí está la lente principal, aquí no sé si se alcance a ver, pero aquí ya va un LED indicador de servicio, que nos indica en qué estado está nuestra cámara, si está grabando o no está grabando, si está en línea o en qué estado está. También podemos ver aquí en este puntito el micrófono, el área de micrófono, en estas ranuras es la bocina por donde nosotros podemos hablar y esta esfera es el sensor de movimiento. Este de aquí es el sensor de infrarrojo, el que nos permite, o el que le permite grabar a la cámara incluso en la oscuridad. Vamos a ver en la parte trasera que es lo que nos incluye, aquí podemos ver el puerto RJ45 hembra para cable Ethernet. Este es el centro de carga donde podemos conectar la alimentación de corriente de nuestra cámara. Aquí en la parte de abajo vemos un hoyito, en ese hoyito, con un clip o con algo, podemos hacerle un reset completo a la configuración de nuestra cámara. Este otro botón es el servicio WPS, ya que la cámara también es inalámbrica, podemos sincronizar nuestra cámara con un router que traiga este servicio de WPS y sin ningún problema usarlo. Esta es nuestra cámara, vamos a hacer una instalación en León, por ahí al final de este vídeo o del review vamos a ponerle cómo quedó la instalación, algunas tomas para que vean qué tan prácticas son. También vamos a hacer un vídeo donde les vamos a enseñar cómo se pueden configurar e instalar. Ya saben si tienen alguna duda o alguna pregunta la pueden hacer en la caja de comentarios abajo del vídeo. Si son nuevos en el canal les invito a que se suscriban para que vean más vídeos como estos. Ya saben que soy su amigo Richmond, cualquier cosa estamos en contacto, cambio y fuera.